Tenemos seis patinadoras que están en este momento clasificadas para dos torneos nacionales. Uno que es la semana que viene, que se van a participar cinco de nuestras patinadoras. Y bueno, lo que estamos haciendo es entrenando a full y tratando de conseguir todos los recursos posibles para que puedan llegar a cubrir todos los costos que eso les implica. ¿Dónde es esta competencia? Ese torneo que tienen ahora es en la localidad de Iguazú. Bueno, y tienen que estar allá varios días, tienen distintas disciplinas y van a hacer que cada patinadora le toque un día distinto, pero por suerte van a estar también todas juntas para poder apoyarse, que es lo que estamos tratando de que puedan ir todas juntas y mantener el grupo. Fueron clasificando, pasaron por instancias zonales, después por instancias provinciales y bueno, tuvieron buenos resultados en el campeonato provincial y eso es lo que las clasificó para ir a este nacional. El campeonato provincial fue ahora hace poquito, los primeros días de octubre y bueno, por eso tanto apremio en esta movida de tratar de conseguir los fondos y de entrenarnos a full para poder llegar en condiciones. ¿Es una competencia individual o es grupar lo que hacen ellas? Es individual, esta instancia es individual. Ellas participan en dos disciplinas, una que se llama escuela y la otra que se llama libre. Algunas participan en las dos, algunas participan solo en una de esas. Pero bueno, es para lo que clasificaron, es para lo que se están preparando. Están entrenando ahora con todos los preparativos, digamos. Con todo, con todo. Acá, en la vecinal, lo que podemos, en algunas pistas que podamos alquilar que sean espacios amplios para poder tener más horas de entrenamiento también. Lo que rescatamos de esto es que por lo menos durante todo este tiempo que fue tan complejo entrenar y tan difícil de llevar adelante, las chicas lo supieron aprovechar muy bien y los logros los estamos viendo ahora que están pudiendo avanzar en lo que están haciendo. ¿Y cómo puede ser la gente para colaborar con ustedes? Lo que estamos haciendo es una rifa, que se pueden contactar por nosotros, digamos, a través de nuestras redes, por Instagram en Alas Patín o por Facebook en Alas Patín Artístico o a través de la vecinal, que siempre nos llega la vecinal Prodelante Barranquita, que es nuestra casa, así que ahí se pueden contactar con nosotros también. Hacemos una rifa y estamos programando una venta de pollo para el domingo, así que los que quieran colaborar con nosotros pueden contactarnos a través de las redes.